Cuatro mil pas tan solo han quedado Del ranchito que era mío Ay, 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 ay De aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está Las palmeras lloran por su ausencia La laguna se secó Ay, 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 ay La cerca de alambre que estaba en el patio También se cayó Me prestarás tus ojos morena Los llevo en el alma que miren allá Los despojos de aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Los potreros están sin ganado Y ya no hay palomas Ni flores, ni aromas Ya todo acabó Cuatro mil pas que tanto quería Pues mi madre las cuidaba Ay, 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 ay Los peones y arrieros toditos se fueron Y nadie quedó Y por eso estoy triste, morena Por eso me pongo muy triste a llorar Recordando las tardes felices Que los dos pasamos en aquel lugar El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante Mi amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto De irte a buscar Dime qué cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo En mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla Al escucharla Te acuerdes de mí Como me acuerdo De ti Si vieras Si vieras Si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Escuches esta canción Escuches esta canción Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla Al escucharla Te acuerdes de mí Como me acuerdo De ti Mi prieto del alma Te fuiste pa'l norte Dejaste la siembra Por una ilusión Vendiste los bueyes Para el pasaporte Para el pasaporte Maldita miseria La de esta región Con un burro viejo Hicimos la branza Hicimos la escarda Con un asado Miramos al cielo Miramos al cielo Con una esperanza Las nubes se fueron Como maldición Mis hijos lloraban Dejándome sorda Me fui a la hacienda Me fui a la hacienda Y quise robar Les traje topales Felices y gordas Y yo ya sin fuerzas Me puse a llorar Maldita miseria Maldita miseria Maldita miseria Maldita miseria Maldita miseria La de esta región Los güeros mandaron La plata a montones Con unos papeles Que había que firmar Mi prieto había muerto Mi prieto había muerto Piscando limones No quise la plata Y me puse a llorar